En Panorama hemos apostado siempre por reportajes sobre hechos y personajes que han sido parte trascendental de nuestra historia que constituyen legados de valores, de decencia, de valentía. Este año se celebran los 200 años del nacimiento de Francisco Bolognesi, héroe de Arica. En medio de esas celebraciones, el director Luis Enrique K. elaboró un extraordinario documental llamado Bolognesi, Tengo deberes sagrados que cumplir, del que presentamos un extracto realmente valioso de esta gran figura nacional. Tenemos pues que cumplir con el deber del honor defendiendo esta plaza hasta que nos la arranquen a la fuerza. Les costará muchas vidas a los chilenos reducirnos y quitarnos esta plaza. Estamos resueltos a resistir con toda la seguridad de ser vencidos. Pero es preciso cumplir con el honor y el deber. Toda resistencia era imposible. Evidentemente iban a terminar muriendo arriba del morro y que bueno, tal como había dicho el coronel Bolognesi que iban a jugar hasta el último partido. El coronel Bolognesi, el viejo amigo, el anciano venerable, inclina su frente y cae con el arma serena y el rostro plácido y sonriente. Una bala le había atravesado el corazón. Un militar que decide combatir hasta el final. Yo creo que las fuerzas chilenas encontraron en Arica al más digno adversario que le puso el Perú al frente. Los situamos en mayo de 1880. El ejército de Perú, aliado con el ejército de Bolivia, se enfrenta al ejército chileno en la batalla de Tacna. Es la última batalla que enfrentarán porque después de la derrota de Tacna, los que defenderán la patria serán principalmente los civiles armados, llamados la Guardia Nacional, comandados por el coronel Francisco Bolognesi, que defenderán el último reducto del sur del Perú, el morro de Arica. El mismo día de la batalla de Tacna, Bolognesi envía telegramas y propios a Montero, jefe del ejército sur, con la finalidad de conocer el estado del ejército peruano y pedir instrucciones. Y añadiendo, aquí sucumbiremos todos antes de entregar a Arica, pero no obtiene respuesta. Los integrantes de la plana mayor de Bolognesi eran 36 personas, entre los comandantes de las divisiones y los jefes de batallones y de baterías. Ese es el grupo, digamos, de oficiales que rodearon y estuvieron con Bolognesi en la batalla de Arica y en los días anteriores. El 21 de mayo, Bolognesi ve que ya los chilenos estaban rodeando Arica. Entonces, al ver esto, Bolognesi reúne en la Casa del Estado Mayor, hoy día en la Casa de la Respuesta, convoca a su plana mayor y le dice que los chilenos están a las puertas de Arica y que es inminente un ataque. Y le dice, miren, yo como viejo, como coronel, ya con experiencia he servido ya a mi patria, yo con gusto doy la vida. Pero ustedes son jóvenes, había muchos oficiales jóvenes. Alfonso Garte tenía 33 años, el profesor Sáenz Peña tenía 29. Soy viejo, he vivido, pero ustedes son los sanos, son jóvenes, tienen el futuro para adelante. Entonces, quiero saber lo aprendiendo a ustedes. Lo primero que se levanta es More, muy tranquilamente le dice que esa es también la opinión de todos ellos. Todos decidieron quedarse, sabiendo el peligro que iban a enfrentar, sabiendo la limitación de los recursos. Salvar, no solamente el honor nacional, sino también defender la Plaza de Arica, era lo que decidieron todos, menos uno. Los sentimientos en los días próximos al asalto del morro de Arica son de tensa calma y es lo que se desprende de las cartas que escriben los oficiales a sus seres queridos. Querido primo, tenemos pues que cumplir con el deber del honor defendiendo esta plaza hasta que nos la arranquen a la fuerza. Ese es nuestro deber y así lo exige el honor nacional. Estamos esperando ser atacados por mar y tierra. Es preciso resistir hasta el último y te puedo asegurar que con las posiciones que ocupamos en el morro, los cañones de grueso calibre y las minas que tenemos preparadas, les costará muchas vidas a los chilenos reducirnos y quitarnos esta plaza. Estamos resueltos a resistir con toda la seguridad de ser vencidos. Pero es preciso cumplir con el honor y el deber. Moloñesi se da cuenta que la defensa la tendrá que hacer él solo. Y organiza una serie de defensas, además de la artillería, un sistema de minas. Lamentablemente, en los principios del mes de junio, el ingeniero que estaba colocando las minas, Teodoro Elmore, es capturado. Esto desbarata este plan defensivo. Pero además, el ejército que venía de Chile, venía con ánimo victorioso. Habían derrotado al ejército aliado en Tacna. Boloñesi envía el 4 de junio una extensa carta en donde solicita, tanto a Montero como a Leiva, que envíen fuerzas. Arica, junio 4 de 1880. Señor General Montero o Coronel Leiva. Este es el octavo propio que conduce, tal vez, las últimas palabras de los que sostienen en Arica el honor nacional. No he recibido hasta hoy comunicación alguna que me indique el lugar en que se encuentra, ni la determinación que haya tomado. El objeto de esta es decir a vuestra señoría que tengo al frente 4.000 enemigos, poco más o menos, a los cuales cerraré el paso, a costa de la vida de todos los defensores de Arica, aunque el número de los invasores se duplique. Espero ataque pasado mañana. Resistiré. Dios guarde a vuestra señoría. Francisco Boloñesi. ¿Por qué no llegaron nunca los refuerzos? Existen varias teorías, pero fue una decisión expresa de Nicolás de Pierola, presidente de la República por golpe de Estado de diciembre de 1879. Manuel va quedando al ver que todo estaba minado porque una mina o varias minas podían volar a cientos de chilenos, a todos los batallones enteros, entonces decide enviar a un parlamentario chileno para intimarle rendición a Francisco Boloñesi. Para evitar ese derramamiento de sangre, deciden enviar a José de la Cruz Salvo un 5 de junio de 1880. El diálogo es sin duda conmovedor. En primer lugar, por el escenario en que se da, se da en el cuartel general. El coronel Boloñesi lo recibe en este cuartel general, lo recibe como un caballero, que era Boloñesi, y Salvo le transmite el encargo del general Maquedano, que dada la superioridad de las fuerzas chilenas y dado el inminente ataque que va a sufrir la ciudad, lo aconsejable era que Boloñesi depusiera las armas. Dicho de manera más brutal, que se rindiera. El Boloñesi, en cierto modo, hasta ofendido por esa propuesta. Le dice las famosas palabras de que tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. El ataque a Arica comienza con un verdadero duelo de artillería, primero. Vaquedano pensó que ese volumen de fuego artillero iba a ser suficiente para amedrentar a la guarnición y para probablemente conseguir la rendición que no se había logrado a través de este parlamento entre Boloñesi y Salvo. Estos cuatro buques que tenía Foucault en la bahía estaban ahí resguardando la costa y el mar para desde ahí atacar los fuertes del norte. El Manco Capac era un monitor, prácticamente estaba anclado en la bahía, al costado de la isla Alacrán, tenía los motores malogrados. No funcionaba, o sea, estaba inmóvil el monitor. Era como una batería flotante, por decirlo así. Y un disparo preciso de las baterías altas le dan al Cochrane. Se mete el disparo en la cazamata, mata a todos los marinos y deja 25 heridos, gravemente heridos. Cuando el general Vaquedano se da cuenta de que ese 5 y 6 prácticamente ha sido pérdida de ellos porque no pudieron hacerle ningún daño a las tropas peruanas, decide intentar una vez más, una vez más. Pero ya no con un parlamentario de ellos, sino un parlamentario nuestro, que fue Teodoro Elmore. Elmore recibe la orden de parte de sus captores chilenos de ir a ver a Francisco Bolognesi y hacerle, de alguna manera, intentar convencerlo de que se rinda de manera, pues, hidalga, de manera nada de sonrosa, para evitar un derramamiento de sangre. Fracasada toda la negociación y no teniendo otro recurso para poder emplear el puerto de Arica, los chilenos deciden la toma y el asalto de la guarnición de Arica. Se espera a la noche siguiente y Lagos es el que decide iniciar el desplazamiento de sus fuerzas por la noche. A las 5 y media de la mañana deciden atacar. Empiezan a aparecer y ya no nos da tiempo de rechazar. Solamente gritar enemigo a la vista y empieza, pues, el fuego. ¡Aquí! 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 Y efectivamente volaron chilenos y volaron peruanos, según dicen los relatos. Eso enardeció mucho a las fuerzas chilenas y se produce el ataque de los dos regimientos que van en vanguardia, el tercero de línea y el cuarto de línea. Las baterías que tenían de Lesti y Ciudadela no pudieron repeler con sus fuegos el asalto enemigo, pues se encontraban los cañones arreglados a más distancia. El asalto inicialmente contra la séptima misión, que tenía tres batallones, el batallón Granaderos de Tango, el batallón Artesanos de Tango y el batallón Cazadores de Quirola, fue contundente. La pernicería fue enorme. Todas las terceras líneas, la primera, segunda línea de defensa, fueron todos mismados, hasta que finalmente llegan al fuerte en sí, donde estaba justo a desagües. La tercera línea empieza con los corvos, a romper todos los parapetos, todos los sacos de arena. La superioridad numérica era tal, que ya eran charcos de sangre por todos. Estamos hablando de cinco enemigos atacantes, por cada defensor de la guarnición de Arica. Se utilizaban a falta de munición las bayonetas y a falta de las bayonetas las platas de los rifles, para poder defenderse de este asalto arreglador del invasor chileno. Fue la muerte también emblemática y heroica de Justo Arias de la Huesa. Empiezan a rodear a los chilenos, solamente quedan algunos peruanos defendiendo al jefe de Ciudadela, el viejo coronel, el león de Tacna, un temple muy fuerte, un carácter muy fuerte, muy firme. Los chilenos lo rodean y uno de ellos, al saber que él era el oficial superior, para tratar de no matarlo, decía él, ríndase coronel, no queremos matarlo. Y él heroicamente responde, no me rindo, so carajo, vive el Perú. Todos los soldados pues lo acribillan, a ellos y a los pocos soldados. En la batalla de Erika hay un soldado que es un artillero, cuyo nombre es Alfredo Maldonado, que es un muchacho de 16 años de edad, que al verse rodeado por el enemigo, hace estallar el polvorín sin ya importarle su vida. Y esto lo hace para evitar que las municiones caigan en manos del enemigo. Cuando estalla el polvorín, están varios de sus compañeros adentro, heridos, y también está el enemigo que ha puesto pie en la zona artillada. Desde la parte alta de Morro, Francisco Bolognesi, junto con Guillermo More, empiezan a ver todo lo que estaba pasando, que prácticamente todas las líneas de defensa estaban siendo disfrazadas. Luego de eso, Bolognesi ordena a los batallones Iquique y Tarapacá de la 8ª División que se replieguen al Morro. Ante el fuego cruzado de los atacantes, esa orla se pudo cumplir a medias. Cayeron los principales jefes de esas unidades. Estaban comandadas por Alfonso Ugarte, por Roque Sáenz Peña y por Ramón Zavala. Hay testimonios militares chilenos que materializan la dureza de este combate. Es el momento decisivo, la etapa definitiva del combate. Los sobrevivientes se encuentran agrupados en la cima del morro. Y se encuentran rodeados. Entonces se pasa a la lucha clásica de la infantería, que es la bayoneta. Pero el mayor número de enemigos se informa. Y los defensores van cayendo, uno a uno. Y conforme caen, son degollados. Le cuenta a su padre, a Luis Sáenz Peña, el asalto final era que en determinado momento él decía que ya toda resistencia era imposible. Evidentemente iban a terminar muriendo arriba del morro y que bueno, tal como había dicho el coronel Bolognese que iban a jugar hasta el último partido. Seis o siete balazos le dispararon a Mor, que cae al lado de él. Yo siempre viví con una imagen tremendamente brutal. Eso lo refleja Roque en todas sus cartas. Él dice entonces que en esa oportunidad él le ofreció al Perú lo que tenía. Que era su caballo, su espada y su vida. Y cuenta entonces que, bueno, de lo que le quedaba a su caballo se lo mataron en la refriega. Cuando él se junta con Bolognese, baja del caballo y se lo matan al caballo. Su espada se le desprende el brazo porque estaba herido y ya con la herida frío no la pudo envainar y queda clavada al lado de él. Y que su vida, dice, bueno, mi sangre no la quiso el Perú. El Perú no quiso que cayera mi sangre en el morro y quiso entonces que mi vida quedara para ser testimonio, un testimonio imparcial de la crueldad de esa batalla, lo sangriento de la agresividad. Allí cae More como tantos otros, atravesando por una multitud de proyectiles y el coronel Bolognesi, el viejo amigo, el anciano venerable, inclina su frente y cae con el arma serena y el rostro plácido y sonriente. Una bala le había atravesado el corazón. Cuando volvimos al campo de los muertos buscando los cadáveres de Ugarte y de esa bala, encontramos el cuerpo frío del que fue nuestro jefe. Me detuve un momento en contemplarlo y aún conservo la impresión que me produjo la disposición del cadáver profanado momentos antes. Los bolsillos del pantalón estaban vueltos hacia afuera. Se le había despojado de la chaquetilla y de las botas y un feroz culatazo le había descubierto la parte superior del cráneo, derramando la masa cerebral sobre el tosco lecho de granito. El comandante José Sánchez Lagomarsino, al ver que la bandera chilena es izada en la cima del morro, ordena hundir al monitor Manco Capac. Eran las nueve de la mañana. Meses después, dos hijos del coronel Francisco Bolognesio, Enrique y Augusto, morirán en la defensa de Lima. Su hijo mayor, Federico, también participa de la batalla, pero logra sobrevivir. Es de él que descendemos nosotros. Y los restos de toda esta familia del coronel Bolognesio también están en la tripla de los héroes. Para mí, Francisco Bolognesio es una figura muy relevante. A mí me interesa especialmente la actualidad de un hombre que nació hace 200 años. Hoy día también hay lugar para estas figuras. Cada vez que una persona se niega a aceptar o a pedir una coima, está haciendo la misma función que realizó Bolognesio. ¿Cuándo trabaja en serio aunque el jefe no lo esté mirando? ¿Cuándo hace más de lo que se le pide, más de lo que se espera de esa persona? Está mostrando en ese caso que es posible todavía en nuestro tiempo, en nuestro tiempo cuando muchos piensan que no vale la pena sacrificarse por nada, que no sea la propia comodidad, muestra que es posible hacer lo que vale la pena. Tantos escollos que nosotros encontramos en nuestra vida cotidiana. Y prácticamente esa valentía que tenemos que sacarla a pesar de las contrariedades, a pesar de las piedras en el camino. Es seguir con nuestra misión hasta quemar el último cartucho. Ese es el legado que Francisco Bolognesio nos ha dejado. Y no solamente él, también los oficiales, también los soldados, las rabonas que pelearon, que son tan héroes como él y pelearon hasta el final, hasta quemar el último cartucho. Y el Perú tuvo en Arica a un militar de selección como Francisco Bolognesio. Yo creo que las fuerzas chilenas encontraron en Arica al más digno adversario que le puso el Perú al frente. Extraordinaria figura, extraordinario legado y las felicitaciones a Luis Enrique Kahn y su equipo por esta entrega. Ojalá muchos más siguiéramos ese ejemplo en nuestra vida diaria. Hacemos una brevísima pausa en el programa. No se mueva. Más adelante, inspección en muchas panaderías para saber exactamente en qué condiciones se están elaborando los panetones navideños. Ya regresamos. Mire lo que hay acá adentro. Ahorita es lo que haya venido hasta los supermercados, lo he visto, no voy a mencionar ninguna marca. Son mosquitos de humedad, no es humedad. Pero esto ya está contaminando. No, no, no. Buenos días. ¿Qué pasa el perrito? No puede estar acá. El perro está en casa. Dice libre de bromato. Bueno, nada me conto que sea libre de bromato. Cuidado, la vera receta italiana podría traer más de una modificación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.